Bien, ahora sí, tanque lleno, también compramos un café, miren, cafecito, cafecito largo Tenemos, ahí está, el tanque lleno, preparado el GPS Continuamos viaje, a ver qué hora es, 7 y media, es medio tardón Momento de tomar la ruta, vamos a la presa Hoover y después nos vamos al Gran Cañón Ya nos vamos acercando a la presa Hoover y vieron, miren Miren cómo se va viendo esto, es increíble, es un paisaje hermoso De verdad, es un lugar desértico todo lo que es aquí en los alrededores de Las Vegas Pero tiene todas estas montañas, todas estas sierras Y aquí con este espejo de agua, lo hacen verdaderamente hermoso Estamos a solo 5 minutos de llegar a la presa Hoover Pues bien, ya hemos llegado acá a la presa Hoover, la estoy cruzando con el auto Unos cientos de metros, un kilómetro atrás diría Hay un puesto policial donde te detienen, te saludan, te miran el auto un poco Y te dejan continuar Después hay otra presencia policial Hay mucha seguridad aquí, se ve Estamos hablando de cuando uno ingresa para cruzar la presa Hoover Que es lo que estoy cruzando en este mismo momento Esto que parece una ruta, estoy cruzando la presa Ahora cuando estacione el auto y venga caminando les voy a mostrar Y en este momento, si no me equivoco exactamente acá, no, ya lo pasamos Pero estamos ya en Arizona La mitad del puente está en Nevada, la mitad del puente está en Arizona Así que ya estoy en Arizona Bien, ya estoy terminando de cruzar el puente Voy rumbo al estacionamiento Y después voy a continuar recorriéndolo, caminando El paisaje es imponente, es imponente Ahora les voy a mostrar un poco más Este paisaje, lo que es, atrás mío, miren Ese es el puente más nuevo que se ha hecho Ahora les voy a poner el año Porque antes se cruzaba por ahí por arriba la presa Todavía ni la había, acabo de estacionar Este es uno de los estacionamientos públicos Ahí hay otro, bueno, este es donde estoy ahora Ahí está el autito solo Ventaja de venir temprano, otra más Son las 8 y 20 de la mañana Capaz es un poco demasiado temprano Pero está hermoso, la temperatura es más que agradable Miren el sol, la luz que hay Pero bueno, reconozco que estoy tan temprano Porque la idea es recorrer esto Y seguir para el Gran Cañón Pero todos estos estacionamientos Como son gratuitos, se llenan rápido Y no son muchas plazas Teniendo en cuenta la cantidad de autos que hay aquí Si no, la otra opción es allá Donde está ese edificio también color como las montañas Escalonado, todo eso es un estacionamiento Pero es de pago Porque ahí al lado, donde está ese edificio con ventanitas Es donde está el centro del visitante Y ahí, bueno, se pueden comprar los souvenirs Tomar un café y demás cuestiones Creo que abre a las 9 de la mañana No creo que esté... Bueno, capaz sí esté para entonces Me gustaría tener algún souvenir o algo de aquí Pero bueno, estoy ansioso por ver la presa Miren, recién vamos a ver algo más Miren lo que es esto Increíble Voy a acercar un poco más Es verdaderamente asombroso el lugar Valió la pena detenerse aquí El paisaje es increíble Y está muy bien diseñado Hay unas pistas Impresionantes en estos miradores Vamos a esta esquina Miren, increíble Todavía falta que la crucemos caminando Y vamos al otro lado de la presa Que tiene toda una pendiente curva Ahora les voy a contar un poquito Algunos datos De esta presa De todo este lago artificial Que se ha hecho Todo esto es del río Colorado Mismo río Colorado Que forma el Gran Cañón Varios kilómetros más allá Que es hacia donde vamos Después de visitar aquí la presa Toda esta construcción Crearon este lago Que es el lago Med En la construcción de esta presa Una construcción histórica No se había hecho nada parecido Para aquel entonces Alredo del año 1930 y algo Ahora les voy a decir más con precisión Bien, aquí estamos Disfrutando De una increíble mañana De noviembre Aquí en Arizona Ahora Destelados a Arizona En la frente es Nevada Aquí en los Estados Unidos En la presa Hoover En la Hoover Dam Como se dice aquí en Norteamérica Teniendo esta vista De estas cuatro torres Podemos ver el estilo Con el que se hizo esto Es considerado uno de los más importantes Si no el más importante La importante construcción En Ardeco que existe en el mundo Cinco años tardaron en hacerla Se hizo en la época De la Gran Depresión Aquí en Estados Unidos Entre el año 1931 Y se finalizó en el año 1936 Una obra increíble Tuvieron que crear todo este lago artificial La cantidad de piedra que han movilizado Han sacado Es impresionante Para crear esta presa Y ahora cuando esté allá Les cuento un poco Cómo fue lo del vertido de hormigón Porque nunca se había hecho Una obra de esta magnitud Con hormigón Tuvieron que crear nuevas técnicas Principalmente por el tema Del curado del hormigón Digamos el tiempo que tarda En fraguar Y la temperatura que eleva Ahora les voy a contar Nos vamos a seguir acercando Lo vamos a cruzar a pie Y vamos a ir hasta el centro del visitante Y nos volvemos Y seguimos viajes hacia el Gran Cañón La verdad Es un lugar increíble Increíble Acá estaba leyendo un poco Este cartel explicativo Acá muestra una fotografía Cuando el nivel del lago En el año 1983 Subió tanto Que se usó el derivador Este Que es donde estamos ahora Ahora les muestro Como el agua Ven Se iba por acá arriba Miren Es acá Exactamente donde estoy ahora Esa foto El agua estaba Todo eso estaba todo cubierto Había subido tanto el lago Y para eso está este derivador El agua cae por acá Por todo esto Es enorme Esto No sé Esto tendría que tener A ver cuánto puede haber 50 metros Es decir Va en profundidad hacia allá Y allá hay una caída Es muy grande esto Es todo Todo gigantesco Y muestran Por ejemplo Este pequeño puente Del año 1934 Que es el que tenemos ahí enfrente Es el mismo diseño Utilizado para hacer Este otro gran puente Por donde va la ruta interestatal Porque antes se cruzaba todo por ahí Por donde vinimos andando Pero bueno Por cuestiones de seguridad Principalmente Y de funcionalidad Porque apenas tiene dos carriles Y puede ir a paso de hombre Hicieron este puente Para la ruta Por donde estábamos viniendo Que está al lado Lo vamos a ver Está del otro lado de las piedras Cuando crucemos Lo vamos a ver Y tomaron el mismo diseño ¿Ven? De este que es del original Del año 1934 El puente que vamos a ver ahora Se hizo en el año 2010 Si vienen a Las Vegas Un día dedíquenle a esto Porque vale la pena Realmente Tardé 45 minutos en llegar Es muy agradable Andar por toda la zona de Las Vegas Porque todo esto Está Este paisaje rocoso De sierras Está continuamente Entonces es un lindo paseo Y venir acá Te llega Pongámosle que no quieras ir A la Gran Cañón Que estoy seguro Que también vale la pena ir Pero bueno Ya son 400 kilómetros Sea distinto Que si no venís en auto Dicho sea de paso Existen tours Que salen desde Las Vegas Y cuando vayas a Las Vegas Y camines el street Vas a ver los tours Que te ofrecen Con distintas cosas Entre ellos está Venir a visitar La Hoover Dam O ir al Gran Cañón Así que Considérenlo Si quieren Cuando vengan a Las Vegas Pero bueno Les decía Yo vine en auto Porque renté uno Pero si no Existen tours Que te traen aquí Y considero que realmente Vale la pena Y todavía no vimos lo mejor Falta lo mejor Estaba leyendo aquí Algunos datos De la presa Es verdaderamente impresionante Miren Antes de decir los datos Miren lo que es esto Ven Ahí está el otro puente Que les decía Ese se hizo en el año 2010 Bien La altura Bien Toda esa caída que tiene Son 220 metros Que tiene hasta abajo Todavía no la crucé Estoy acá en la punta La longitud de coronación Digamos Desde De punta A esta punta Que es toda curva Tiene unos 380 metros Da una potencia A esta presa De 2.080 megavatios Es lo máximo Que puede llegar a dar Con las turbinas Que tiene instaladas Bueno Vamos a recorrerla Vamos a pasar De Arizona Nuevamente a Nevada Así que bueno Acompáñenme Aquí están los baños Baños de mujer Bien Les digo Que verdaderamente Da un poco de vértigo Miren esto Tiempo de Arizona 10 menos 5 Yo tengo 9 menos 5 No sabía que había Una hora de diferencia Ah no Eso debe estar Todavía con el Horario Viejo Porque en realidad Hubo un cambio de horario Retrasaron una hora El domingo pasado Para aprovechar mejor La luz del sol Sigamos Caminando La verdad que tiene Una vista increíble Miren lo que es esto 220 metros Hasta abajo Miren lo que es esto En este momento me encuentro justo en la mitad de la presa Juventus. Quiero que vean esto. Para atrás. Miren. Miren un detalle como para entender la magnitud del tamaño donde estamos. Fíjense ahí debajo los vehículos. Son todas camionetas. El tamaño que tienen como para más o menos hacerse la idea de los tamaños. Es todo tan grande aquí. Estamos tan alto. De esas camionetas en línea recta estamos a 300 metros. Lo que tiene de bueno para mi gusto es que no hay ninguna valla ni nada. Simplemente estamos aquí caminando por la vereda. Estoy aquí arriba de la presa. ¿Bien? Vereda. El límite. Hay unos carteles que dicen cuidado, mantenerse fuera de la pared. No había otros que decían riesgo de muerte. Pero no hay nada que detenga a alguien que quisiera tirarse, por ejemplo, a tirarse. A mí me encanta que sea así. Que no haya vidrios, no haya nada. Está totalmente libre. Sí. Miren, me muestro un poco del otro lado. Después vamos a dar la vuelta. Voy a volver por la vereda enfrente. Estaba bien el reloj. En Nevada hay una hora y en Arizona hay otra. En Nevada son 9 y 5 que yo tengo el horario ese porque vengo desde Los Ángeles y mantiene el mismo horario que Nevada. Es decir, California que Nevada. En Arizona es una hora más tarde. Es verdaderamente un lugar increíble. Vamos para tomar agua. Andrá. Perfecto. Yo estoy filmando cualquier cosa. No soy generalmente de filmar los baños. Pero realmente me sorprende que en un lugar como este que es una presa, el baño que tiene. Miren dónde estamos. Estamos aquí en el recorrido, ¿no es cierto? Todos estamos en la presa. Todavía no la terminamos. Vamos acercándonos a una de sus del lado de Nevada. Y acá está. Baño de hombres. Miren la puerta que tiene. Todo el estilo Art Deco. Es muy similar al Empire State. Con su puerta dorada. Y miren adentro. Miren. Este piso. Paredes de mármol lustrado. Me sorprendió. Realmente quería compartirlo. Estamos en una presa. Subamos. Miren la vista desde el baño. Increíble. Seguimos. Ahora espero que no haya nadie. Efectivamente no hay nadie. Pero miren lo que es este baño de una presa. Bajando estas escaleras mecánicas, por suerte, y más importante subiendo, que sea mecánica. Estamos ya ingresando una parte ya interna de la presa. Porque yo tenía entendido, según había averiguado antes de viajar, que estaban suspendidas las visitas dentro. ¿Ven? Esta es la presa. A ver dónde estamos ahora. Estoy acá. Estas son las escaleras mecánicas. Y me estoy metiendo acá. Acá estoy viendo los tours. Power Plant Tour. 15 dólares. Fíjense en las medidas de seguridad. Como en casi todas las cosas que hemos visitado, es prácticamente como un aeropuerto. Ahí me dicen que no puedo filmar. No moving. Bien. Bien. Contento. Porque efectivamente se van a poder hacer las visitas a la Power Plant, a la parte de los generadores. Contento porque yo daba por hecho que estaba cerrado. Porque en el sitio oficial de Hoover Dam decían que no estaban haciendo las visitas. Pero bueno, lo encontré aquí. Todo abierto. Está todo diseñado ya para el visitante. Esa es la parte de seguridad que no me permitieron filmar. Una vez que la pasas, ahí compras los tickets. 15 dólares para visitar la planta generadora de energía eléctrica. Aquí se hacen las colas. Poca gente. Está diseñado para que venga mucha gente, por suerte. Hay poca. Es cada 15 minutos que se va saliendo. Así que ya estoy en la cola para poder ingresar. Puedo filmar. Así que mejor no podría ser, ¿ven? Ticket y un folleto. Esperemos a ver cómo sigue el recorrido. Bien. Primera parada del tour. Apenas cruzamos la puerta. Ingresamos a esta sala, pequeña sala de cine. Así que supongo que proyectarán algo. Espero que esto no sea todo el turno, ¿cierto? Que pague 15 dólares para ver una película de la presa y después salgas por ahí y te vayas. Estimo que no. Pero bueno, no hay opción. Es decir, se ve que va por pasos esto. Entrás por ahí, tenés que ver esto, salís por ahí y veremos cómo sigue. Bien, así terminó este video que te muestra un poco la historia de la construcción de la presa Hoover. Así que bueno, continuamos con el tour. Bien, bajamos por ascensor. No sé bien cuánto, pero se sentían los oídos que estábamos bajando. Estábamos bajando mucho. No sé dónde estamos, pero todo esto es de piedra. Y bueno, voy con el grupo siguiendo el tour. A ver qué pasa. No es para claustrofóbicos esto, eh. Oh, miren eso. Es verdaderamente impresionante todo lo que uno ve aquí dentro. El piso está vibrando. Y el primer día está funcionando. El segundo día está funcionando. El segundo día está funcionando. Ahora mirando a la presa del bus, se verán una hermosa arte-decoada en el bus. Bien. Y estamos en el corazón de la presa Hoover. Estamos dentro. Y ahí podemos ver las turbinas. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo. Son siete turbinas. En línea. Y podemos sentir la vibración, el sonido de estar aquí adentro. Es bastante impresionante. vale la pena el tour, así que le damos un like por si vienen aquí y quieren ingresar no lo duden, ingresen porque verdaderamente vale la pena así que a disfrutarlo y ahora nos vamos por donde vinimos todo muy organizado, en grupos de 15 minutos nosotros nos vamos y acá viene otro como muy ordenadito, mira el estilo de Estados Unidos bien, ya terminando este tour que te llevan, bueno ahí donde recién vimos las turbinas tenemos este deck de observación que es impresionante, miren ahora le voy a dar vuelta la cámara miren, miren, miren todas las torres, los cables todo es verdaderamente impresionante aquí realmente me está llevando más tiempo del que tenía destinado para la visita pero bueno, realmente lo amerita y ya podemos ver como continúa el río Colorado verdaderamente impresionante estas torres en ángulo sostenidas con cables mirense las conexiones allí abajo y allí abajo es donde venimos, ahí están los generadores una de esas líneas es donde estuvimos recién con todas las turbinas una última miradita después volvemos el auto lo tenemos estacionado en otro estado, en Arizona bien, ya estamos emprendiendo la retirada volviendo hacia el auto, tenemos que cruzar todavía la presa ha llegado mucha gente, mucha gente de golpe están trabajando pleno ya todos los tours, todas las guías turísticas no había nada cuando llegué por eso yo sé que soy repetitivo pero reitero siempre venir temprano y cuanto más popular sea el lugar digamos que ustedes consideren que es un destino muy turístico más temprano vengan porque más lo van a disfrutar es decir, van a tener todo el lugar para ustedes sin tanta contaminación turística bueno, yo lo digo esa contaminación turística formo parte de esta contaminación pero bueno, si vienen temprano es mejor les voy a mostrar, ahora estoy del otro lado de la presa de aquí toman el agua ven, de estas torres ahora está abajo el agua ven la marca que hay de diferencia de color de ahí está claro de ahí está oscuro eso marca el máximo de donde ha estado el agua el máximo se registró dos veces el año cuando lo probaron en el 40 y algo y en 1983 que es cuando les mostré que funcionó el derivador y el agua estaba hasta acá nomás, eh bueno, hasta donde está la marca ahora está abajo y toman por todas esas torres es realmente una belleza es realmente una belleza tanto el paisaje como la majestuosidad de lo que es esta obra pues bien, estoy con un pie en Nevada y con un pie en Arizona el izquierdo en Nevada derecho en Arizona, ven? este es exactamente el límite entre los dos estados bien, y así nos vamos despidiendo de la presa Hubert con este cartel de mi zona que nos da la bienvenida al estado del Gran Cañón hacia allí nos vamos viendo este imponente paisaje y esa linda Ferrari de ahí y a mí jajaja así que bien vamos para allá nos hidratamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos